¿Quién es Ricardo Rodríguez en tres palabras? Chucho el roto. El INDEP es un moderno Robin Hood, es una versión de Chucho el roto. Es decir, es devolverle al pueblo lo que es del pueblo. Devolverle al pueblo lo robado es un acto de justicia y un resarcimiento histórico. ¿Hay algún artículo que te hubiera gustado comprar? Me hubiera gustado comprar uno de los bochitos que salió en una de las subastas. La verdad son coches muy bonitos. ¿Qué le admira AMLO? Su honestidad y congruencia. ¿Es posible acabar con la corrupción? Sí, sí es posible. Si hay voluntad y hay los mecanismos y sobre todo la congruencia entre el decir y el qué hacer. ¿Cómo fue trabajar con Carlos Urzúa? Una muy grande experiencia. Es una gente muy honesta, congruente, con valores y principios. La 4T se puede lograr en seis años. Se ha iniciado el proceso de transformación y se puede consolidar este proceso. Creo que sí es posible avanzar un muy buen tramo en estos seis años de gobierno. ¿Cuántos cachitos va a comprar? Pues eso se lo tengo que consultar a mi esposa a ver cuánto me deja. Pero yo espero con un ahorrito comprar unos 10 o 15 cachitos para mis hijos y la familia. Una canción para el fin de semana, el Mesías de Handel. ¿Se siente orgulloso de que Aguascalientes esté presente en el gabinete? Pues sí me siento orgulloso porque yo me defino como un economista de pueblo y por supuesto que es una honra el poder representar a mi estado. Un platillo de Aguascalientes es imperdible para el fin de semana. Pudió dar unas buenas enchiladas. Las enchiladas son muy sabrosas en mi tierra. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. ¡Gracias!